¿Por qué en Spider-Man 2 Peter Parker pierde sus poderes? No se tiene una explicación oficial. Lo más cercano que tenemos es una entrevista donde el director Sam Raimi dijo que para hacer la trama se inspiró en el cómic El sorprendente Hombre Araña desenmascarado al fin. Una historia donde los poderes de Peter se ven afectados por una especie de gripe. A partir de ahí, lo demás son teorías. Y aquí te hablaré de la que más me gusta. La vida de Peter en esta película entra en una época demasiado oscura. Sufre de problemas económicos, escolares, con su mejor amigo Harry y muchos otros. Todo esto comienza a abrumarlo al punto de que siente que tal vez nunca debió convertirse en Spider-Man porque solo le trae más problemas. Y todo culmina con este diálogo. Si guardas algo tan complicado como el amor adentro, te enfermarás. Sus problemas con Mary Jane terminan por disparar que su cuerpo rechace o bloquee sus poderes. Pero al final, Peter entiende que no debe ver sus habilidades como un castigo, sino como una oportunidad de defender lo correcto y a los inocentes.